El licenciado Mauricio Llora, más conocido como Caterva. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y a los pillos también. A los pillos también. Bueno, violadores, rateros, atracadores. Háblame de la época del nacimiento de Mauricio Llora. ¿Cuándo nació Mauricio Llora? 21 de abril del 66, 10 de agosto y Pío Montúfar, pero en la clínica San Gabriel que quedaba ahí en Santa Elena. Pero en esa época, 10 de agosto y Pío Montúfar, sona brava. Sona medio roja, imagínese en su época. Toda la vida, toda la vida. ¿Cuántos años? Allí siempre hubo pillos, rateros, andaban por los techos. Los policías con casco blanco los seguían por los techos con esa vieja... En la época era la gente del siglo. 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 Si era candela, me imagino que los padres no los van a salir mucho a esa tira. Bajaba muy poco, bajaba muy poco, salvo que tuviera que comprar algo en la tienda de la esquina. Yo recuerdo más es cuando ya nos cambiamos a la ciudadela Villamil, frente a las Acacias. Recién se estaba poblando al sur. Es una ciudadela pequeña ese de ahí, ¿no? Recién se estaba poblando. Son 200 familias de miembros de la Armada. Entonces mi papá sí lo respetaban un poco en el barrio. ¿A qué se dedicaba su papá? Era de la Armada, de a bordo. Ah, ya. Claro, artillero. ¿Quién se estudió en la universidad? 17, claro. ¿El abanico de la universidad es grande? Ahí ya me fui a agronomía, púchica también, ese fue otro relajo, la política, no sé qué. Claro. Poder estudiar tildes, ciencias agrarias, piedra contigo, o sea, pasaje subió a las calles. Me fui ahí a la laica. Iba a estudiar agronomía en la laica porque yo ya tenía materias adelantadas. Entonces, este, de pronto veo periodismo y unos muchachos, unos pandas, vamos a dar el examen de ingreso a periodismo. Doy el examen de ingreso a periodismo, apruebo, un añito. Un añito vamos a ver cómo es periodismo. Otro añito, vamos a ver, dos años. Terminé graduándome. ¿Imediatamente después de esto se le hace difícil encontrar trabajo? No. Ana María Molina, productora de 24 horas en Teleamazonas, cuando yo estaba en segundo o tercer año, fui a buscar chicos para que fueran a hacer práctica al cerro. Corrí el año 88. Ah, ya. Yo empecé el año 88 en Teleamazonas como editor y hacía de todo. Yo cargaba cables, cargaba cámaras, equipos, porque había poco personal. Era solamente una, era una repetidora, no más el canal, ¿no? Con un equipo de noticias y camarógrafos, etcétera, ¿no? Pero era muy pequeño el personal. Teníamos que hacer de todo. Tenían que hacer de todo, por supuesto. Venían los quiteños para transmisiones. Había que cargar cables, microondas, platos, equipos, cámaras, todo. Todo había que cargar. Y me enorgullezco en decirlo, que yo me inicié desde abajo en esta profesión. Teleamazonas, Ecoavisa, RTS. ¿Qué hacías en Ecoavisa? En Ecoavisa también era editor y asistente de producción. Editor y asistente de producción. Llegué a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche en el canal. ¡Wow! Yo lloraba. Yo lloraba cargando cassettes en aquellos tiempos de tres cuartos. ¿Cuál es la diferencia que ofrece Caterba y por qué Caterba? Una vez yo estaba en Canal 1 y hablando de una sarta de delincuentillos que se reunían en una esquina de un barrio y a cada persona que pasaba la tiraban patas arriba y le quitaban sus pertenencias. Entonces yo, una Caterba de Vergantes. Y la gente dijo, digo, mala palabra. No, 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 ni Vergantes ni Caterba. Ni Caterba, ninguna de las dos. Ninguna de las dos es mala palabra. Caterba es un grupo de personas de mal vivir, etcétera, etcétera. Y Vergantes es pícaro sinvergüenza, nada más. Pero la gente creía deotar. Cuando ya se dice Vergantes, pues piensan que es también de verga, que tampoco es una mala palabra porque es el padre mayor del barco. Entonces creyeron... Si vamos a hablar con propiedad, pues, ¿no? Creyeron que me iba, que salía, etcétera, etcétera. Y no lo digo, voy a revisar el diccionario. Entonces desde allí, este, Carlos Víctor Morales comenzó a decirme a Caterba, a Caterba, a Caterba, a Caterba. Y me quedé con Caterba. Pero no, está bien. Este doble sentido que a veces utiliza en decir ciertas palabras no le ha traído ningún inconveniente. Por ahí de repente la gente ha dicho, es muy ordinario. Así, pero no pusieron palabras de nuestros abuelos. Claro. Mira esa charta de marihuaneros, decía mi abuela. Mira esa tracalada de píos aquí en la esquina en vez de ponerse a trabajar. Así es. Así he hecho pavo duro. Da miedo. Era de cabaret, de burdel, todo eso. De chongo, de cabaret. En el King había una señora, este, una de afro, preciosa, esa mujer mucho mayor. Yo estoy hablando más de 20, por lo menos 25 años atrás. Pero era una mujer espectacular. Y yo le gustaba porque yo trabajo desde los 17 años, hermano, 18 años. Y nos íbamos a su casa, nos íbamos al mercado, comprábamos pescado, arroz, aceite, etcétera. No, pero me portaba bien. ¿Cómo será rendidor de otra forma? Un caballero. Era rendidor de otra forma. Y vieron caballero. Vieron caballero. Parece mentira. A esa mujer le gusta que la traten bien. Por supuesto. No le gusta que la traten mal. No, por supuesto. Te hace el juego y te tumba. Claro. Te tumba igual. Pero no, yo las trataba bien. Y dice, bien bonito. Con respeto. Venga, mi amor, venga. Venga, mi amor, mi vida. Venga, mi amor. Venga, siéntate. Ya. Ya de quién la comió al cuento. ¿Le ha metido mucha candela a los delincuentes? Sí, que ¿sabes qué? Se ha perdido cierto sentido de la orientación hasta para la delincuencia. El pillo antes, el del barrio te respetaba a la gente del barrio. No. Ahora te hace tonteras ahí mismo. Se te mete a la caleta porque necesita para comprar una pistola. Y no le interesa. Y entonces no te interesa tumbarte la puerta a la comadre de la esquina si esa es tu madrina. Te coge y se te lleva las cosas. Entonces se ha perdido ciertos límites. Hasta eso. Claro, pues hermano. Antes se cogían, te llevaban tus cosas. Se acabó el asunto, frío el color. Ahora te van pegando tu violada. ¿No le da miedo alguna vez que no solamente se metan con usted, sino con su familia? De hecho, he tenido motos siguiéndome y he tenido que cambiarme de barrio. De hecho, alguna vez descubrimos con otras personas una vaina que se estaba fraguando. Por allá, por la Trinitaria. ¿En su contra? Claro, con nombres, con todo. Pulano, Sultano, Mengano. Chicharrón contigo. ¿Y qué sucedió en ese momento? Este, se llegó a descubrir el asunto. Ya como se vieron en evidencia, ya no pasó nada. Se quedaron fríos. ¿Te sientes como pez en el agua en la televisión? Sí, oye, parece mentira. ¿En este tipo de programas? Sí, sí, sí me siento bien de poder servir, de poder comunicarme con la gente y hablar. Cuando uno está en la universidad y está estudiando esta profesión, uno tiene todos los deseos de cambiar el planeta. Y por la misma forma de ser de un medio de comunicación, a veces no se puede. Claro. Lo he podido. Gracias a Dios se me abrieron las puertas. Solamente le pido a la gente que me permita trabajar. Por ellos. Porque al final es por ellos. ¿Qué? La música es para ellos. Las noticias son para ellos. Cuando pienso yo en una información, no la pienso como algunos todavía siguen pensando. A ver, este tema, este es el de coyuntura, este es así, asado y cocinado. Pero nunca pensamos en la gente cuando hacemos la noticia. Mandamos a hacer el seguimiento de una nota. ¿Cómo va a impactar esto en la gente? ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué está ocurriendo en su sociedad, en su ciudad? Eso, que me permitan seguir trabajando. Nada más.